Es el momento ahora de prepararnos y empezar a ver qué necesidades se plantean en el futuro. Tenemos a Urko Surutuza de la Universidad de Mondragón, coordinador del Grupo de Investigación de Análisis de Datos y Ciberseguridad de Mondragón Universitatia. Se trata de ver cómo se entablan esas relaciones entre la universidad y las necesidades cotidianas, cuál es la situación actual y cuál sería la situación en la que deberíamos estar. Urko, tienes la palabra. Yo también quisiera agradecer a la invitación que se me ha brindado desde la Diputación. Y gracias también porque es una oportunidad de sentirse parte de SIUR. En estos últimos dos días han sucedido una serie de cosas que a mí me han llamado la atención y me gustaría dedicarme un poquito a esos asuntos. Transferencia, transferencia de talento y también transferencia de tecnología. He de decir que hoy se ha hecho público el ranking de las universidades y hemos visto que las universidades vascas estamos casi todas en los primeros puestos. Algunos por investigación, otros por transferencia. Así que tenemos de todo y estamos entre los primeros 15. Así que yo creo que estamos de enhorabuena a las universidades. ¿Y qué más? En estos últimos dos días, pues quizá por SIUR y porque yo estaba aquí, pues porque ya se sabe también que nosotros estamos casi al final de la primera edición del Máster en Ciberseguridad, pues parece que se han empezado a soltar un poquito las empresas y dicen ya las empresas que necesitan personas y personas preparadas. A veces todo esto me hace sentir como Elon Musk, ¿no? O sea, estamos vendiendo coches antes de fabricarlos y esto me da cierto miedo porque para mí no se trata de un mercadeo y no se trata de transferir directamente a las personas a las empresas, no. Necesitamos una transferencia más profunda y esa transferencia ha de ser transferencia de talento, pero una transferencia tecnológicamente muy preparada. Y además puede ir más allá. Esa transferencia y esa persona al principio se transfiere junto con la universidad y con la tecnología punta. Y si esto se hace así de forma común, pues es mejor voy a utilizar algunos datos o mejor dicho voy a mencionar algunos datos. A mí las cifras no me importan. Aquí se han barajado distintas cifras hoy, pero se dice que de aquí a dos años necesitaremos alrededor de dos millones de personas cualificadas ingenieros, etcétera. Pero si vamos un paso más allá en el ámbito de la ciberseguridad, de aquí a 2022 se necesitarán 350.000 en el Estado y en el mundo un millón y medio, pero da igual realmente la cifra. Lo importante es que necesitamos personas, necesitamos talento y lo digo en primera persona. También nosotros, los que nos dedicamos a la investigación, formamos grupos, trabajamos en colaboración, tenemos grupos de investigación y a nosotros también nos faltan personas formadas, personas con talento y con formación técnica. Y bueno, pues es algo que les ocurre también a las empresas. Creo que es una realidad que conocemos muy bien. Me gustaría dar algunos datos. ¿Cuál es la necesidad? ¿De dónde viene esa necesidad? ¿Y cómo estamos intentando nosotros paliar estos problemas? Bueno, estos son datos de hace algunos años, pero es un mapa que me parece bonito. Si aunamos las cifras de los tres territorios históricos, quizá la cifra sea superior, pero aquí sabemos que la situación es de gran potencial. Sabemos que aquí la industria de máquinas y herramientas es muy potente, pero también otras. Así que si agrupamos a todo esto, estamos en la parte superior. Así que yo creo que hay una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Pues hay que dar un impulso a la investigación, porque esta después se traducirá en transferencia. Hay que ayudarles a las empresas a que mantengan su competitividad. Está también el espíritu empresarial. Y como no, la formación. Bueno, eso no lo tengo que decir yo, pero es algo que vosotros mencionáis una y otra vez. Y esta es una oportunidad. Y como potencia o potencial que tenemos, pues tenemos que seguir por ese camino. La tecnología y el conocimiento. ¿Cómo se hace la transferencia de ambos conceptos? Pues de forma natural. Y si nos centramos en la ciberseguridad, la universidad y los centros tecnológicos le transfieren a las empresas de ciberseguridad. Y las empresas de ciberseguridad pueden mejorar mucho su tecnología gracias a esa investigación puntera, para que después esas empresas de ciberseguridad vendan sus servicios y sus productos a las empresas. Y como no, tenemos tantas empresas, hay tantas personas, hay tanto mercado. Claro, también hay centros tecnológicos y también hay universidades. Y eso es así porque nosotros hacemos esa transferencia y sobre todo en mi universidad. Creo que ya sabéis cuál es nuestra visión y nuestras características. Otro dato. La transferencia de conocimiento, la generación y transferencia de conocimiento. Y llama la atención el dato. Si echamos un vistazo a la ciberseguridad, es un catálogo de hace un año y medio, un catálogo que hizo INCIBE a través de unos formularios. Y nosotros nos apuntamos. Si podéis ver, pues se ve en Madrid muy claramente que hay grupos de investigación muy numerosos. En Barcelona también. Pero solo en Guipúzcoa, si nos fijamos, pues casi están en la tercera posición. Y abundando un poquito más, pues veo que algunos faltan. Sí, está la Universidad de Mondragón, CEIC, Tecnalia, también un par de grupos de la UPV, Ikerlán, Bicotec, Tecno. No obstante, no están. Y hoy por hoy están en el mapa. Así que al menos esas tres, si las incluimos, ya estaríamos en la segunda posición. Empresas, industria, potente. Grupos muy potentes en materia de ciberseguridad. Y ahora, pues vamos a ver cómo se hace esa transferencia de talento. Y ya sabéis que las universidades les transfieren ese talento a las empresas de ciberseguridad, pero también a las empresas industriales. La transferencia de talento y el talento, y además tecnológicamente, muy especializado. A mí a veces me cuesta, cuando... Como, bueno, pues soy alguien que hizo EGB, BUB y estudios de ingeniería, pues como digo, a mí a veces me cuesta entender un poquito, ver cómo están constituidos los grados, los másteres, ¿no? Hay muchos itinerarios académicos. Del ciclo formativo se puede pasar a la universidad. En la universidad se cursan grados, a veces de tres años, otras veces de cuatro años. En Montragón tenemos grados de cuatro años, pero, bueno, los últimos años son de prácticas, son prácticas en empresas. Y como digo, ahí nuestros alumnos pueden trabajar. Es la formación profesional dual, un término que se utiliza mucho en la actualidad. Y después de acabar el grupo, bueno, pues está la inserción, o la formación, perdón, el grado, tenemos la formación o la inserción laboral. Nosotros lo que vemos en nuestra universidad es que en el segundo año nuestro alumnado ya está trabajando. En el tercer curso, todo el que quiera pueda trabajar a media jornada, con empresas en nuestros laboratorios, en fin, están todos en el mercado laboral. Una vez acabado el grado, pasan directamente al mercado laboral y con muchas habilidades. Y después está la posibilidad del máster. Algunos másters son de un año y otros de dos. Y ocurre tres cuartos de lo mismo. En el máster también hay posibilidad de estudiar y trabajar. Y una vez cursado el máster, está la posibilidad también de pasar al mercado. Y después tenemos ya el tercer ciclo, doctorados, especializaciones, etcétera. Ese concepto dual. Estadísticas muy sencillas. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría del alumnado está trabajando y la mayoría tienen trabajo una vez acabados los estudios. Por lo tanto, tenemos aquí un problema. Bueno, realmente no sé si es un problema, pero falta gente. Eso ya lo hemos dicho. Sobre todo en ingeniería y en las carreras técnicas. Falta mucho personal, faltan muchas personas. Tenemos que trabajar desde la base, en las icastolas, en las escuelas. Es algo que hay que fomentar y creo que ya se está haciendo. Los doctorados. Me parece que es importante. Y si queremos ser muy capaces desde el punto de vista tecnológico y si queremos ganar en innovación, es importante también que tengamos personas altamente especializadas y con doctorados. ¿Y qué ocurre? Otro dato. La formación y la transferencia de talento. ¿Qué tenemos ahí? Pues hay un catálogo de másters de ciberseguridad. ¿Dónde están? ¿Y cómo se aplican? Madrid, 24 másters. 16 grupos de investigación, 24 másters, un montón de empresas que prestan servicios, en Barcelona también, pero Guipúzcoa y Euskadi, un único máster en estos momentos. Y hay muchas solicitudes en los últimos dos días. Ya lo he dicho, al menos cuatro personas, cinco personas, bueno, me han pedido ya para poder trabajar en el ámbito de la ciberseguridad y alguien me ha dicho que de aquí a dos años se necesitarán 50 personas. Yo digo, no, es imposible, imposible, en estos momentos no podemos cubrir esas necesidades, pero como decía Alex, voy a ser positivo y voy a dar datos positivos. ¿Qué soluciones hemos querido dar nosotros? Hace un año, creo que fue en marzo, la Diputación Foral de Guipúzcoa, nos dijo si podíamos formar un máster. Nos lanzó esa apuesta y nos pusimos a trabajar y se trataba de crear un máster. Y creo que hay que definir todo, qué perfiles necesitamos, qué competencias, cuáles sean los contenidos, hay que hacer un contraste, en fin, todo lo que hay que hacer cuando se prepara un máster, en qué modalidad se dará, cómo impartirlo, si va a ser dual, cómo será la transferencia, etcétera. Y he de decir, bueno, no ha sido cuestión de suerte, nosotros ya teníamos un máster online, por lo tanto, aprovechamos lo que ya teníamos para crear sinergias. Así que se nos planteó ese reto desde la Diputación y después hablaré sobre este tema. Nuestro modelo educativo tiene importancia en el conocimiento, etcétera, pero al final no es tan importante. aquí hablamos de competencias técnicas, son muy importantes, sí, pero nosotros intentamos que el alumnado sea capaz de aprender, les enseñamos a aprender. Así que les enseñamos a hacer las cosas y cómo hacerlas, y esos son nuestros objetivos. y quizá para mí, más allá de la tecnología, lo más importante es formar en otras competencias, cómo trabajar en grupo, en equipo, por ejemplo, o cómo motivar a alguien y cómo, bueno, va a hacer que esa persona sea capaz de solucionar problemas. Esas son las personas que necesitamos e intentamos también que sean esas personas después las que pasan al mercado laboral. Teníamos una serie de contenidos porque teníamos una experiencia de más de 10 años en formación, pero fue un buen momento para revisar lo que ya teníamos y para ver qué tipo de temas tendríamos que trabajar y para hacer un contraste. Y para ese contraste nos pusimos en contacto con las empresas. A lo largo de dos meses fuimos empresa por empresa, sobre todo empresas de ciberseguridad, pero después también empresas industriales. Nos pusimos en contacto con ellas para preguntarles cuáles eran los ámbitos más importantes, los ámbitos menos importantes, etcétera. Y eso es algo que no hicimos en nuestro máster anterior. Y creo que en la mayoría de los títulos se hace este ejercicio, pero no se llega al nivel de los contenidos. Y para mí esto fue interesante. No voy a explayarme sobre las cosas que hicimos, pero bueno, un poquito de criptografía, contramedias de defensa, un poco de auditoría, etcétera, etcétera. Y dentro de ese contraste al final algunos contenidos vimos que había que ampliarlos y otros reducirlos. Así que poco a poco fuimos esbozando los contenidos que íbamos a tratar. ¿Y cuál sería la modalidad del máster? ¿Cómo lo haríamos? Ya os he dicho antes cuál es el marco. La mayoría de los alumnos y los alumnos empiezan a trabajar a partir del segundo año. El tercer año también suelen trabajar a media jornada. Una vez acabado el grado suelen encontrar trabajo y las empresas necesitan a estos alumnos y alumnas. Ya hay un dato y es que dice que alrededor del 30% de los que acaban el grado se enrolan en un máster. ¿Qué pasa con el resto? Pues el resto del alumnado no ve necesidad de seguir estudiando porque tienen trabajo. Así que ahí en ese enganche también tenemos que trabajar porque necesitamos esa especialización ulterior. Entonces, ¿cuál sería nuestra oferta? alrededor de 500 horas, 20 CTS de contenidos con formación, otras 500 horas de prácticas, a saber, una formación dual, por lo tanto, nosotros hablamos de compartir estudios y trabajo y otros 20 para el trabajo de fin de máster. Creo que hay algunos alumnos por aquí y me parece que ahora están inmersos en la redacción de su trabajo de fin de máster. ¿Y a quién íbamos a dirigir este máster? Pues es un máster profesional. Así lo hemos planteado porque no es posible desde el punto de vista académico con tan poco tiempo llegar a un máster académico, pero tampoco es eso un aspecto negativo porque el alumnado necesita una experiencia y los jóvenes lo necesitan también. Necesitan contenidos tecnológicos avanzados. Después ya, si el máster es técnico o académico, pues bueno, eso no es importante, solo es importante si después se continúa con el doctorado. Lo importante también para aquellas personas que acaban el grado, pues lo importante es que este máster es posible también para las personas que tienen ciclos formativos y tres años de experiencia. Nos parece que esas personas también son aptas, tienen el perfil para este tipo de máster y para trabajar y ser expertos en ciberseguridad. Así que está abierto a este tipo de personas y también a personas que estén trabajando en empresas. Así que es un máster semipresencial, el viernes hay clases, los viernes también hay algunos contenidos, pero como digo, tenemos a personas muy especializadas y tenemos a expertos de las empresas para que puedan transferir su experiencia y el resto y el resto se hace online. Y así hemos trabajado y es un placer decir que en la mayoría de los bloques que tenemos pues aquí hay empresas de Euskal Herria y que gracias a esas empresas pues bueno, se ha podido transmitir cierta experiencia y eso es algo muy bonito. O sea, no es un máster académico con fórmulas, etcétera. No, se trata de un lugar donde se trabaja desde la base y donde se aprende a hacer cosas y donde se transfiere conocimiento y en eso hemos estado trabajando a lo largo del año. El equipo, hay un equipo. En la parte superior estamos los cuatro doctores los que tenemos leída la tesis, dos personas que han hecho su tesis en el ámbito de la ciberseguridad industrial, hay otra persona experta en spam o phishing, bueno, no es un asunto de ciberseguridad únicamente, es un problema global y también para la industria y bueno, yo soy bastante más mayor y yo hice la tesis sobre gusanos, virus, etcétera y en la última columna tenemos a los profesores asociados y ahí la lista es muy larga, son las personas que nos han ayudado, es una lista con muchos participantes, las prácticas, ¿dónde? En el primer año en este tipo de empresas, empresas de ciberseguridad están ya ahí y es algo que estaba abierto en su momento, cualquiera podía pedir participar, era el primer año, teníamos poco tiempo y aún así habíamos previsto esta oportunidad, tenemos también a los centros tecnológicos también a empresas prestatarias de servicios y también a empresas industriales, cómo no y esperamos de cara al año que viene que esto siga así, yo creo que quizá falten más empresas industriales pero en cualquier caso también faltan empresas de ciberseguridad ya he dicho que necesitaremos hacer esa transferencia y qué más bueno pues tenemos algunos datos y es que esto no es suficiente necesitamos más alumnos necesitáis alrededor de un millón de personas en vuestras empresas pues estamos trabajando en ello en Mondragón ya lo veis y también en toda Guipúzcoa pero la Universidad de Mondragón tiene también otras facultades una en Colombia y otra en México y lo que hacemos aquí bueno pues supongo que de aquí a poco también se trasladarán y bueno tendremos que traer a personas desde fuera probablemente para poder continuar con esa transferencia tan necesaria y vuelvo a este perfil de nuestro modelo educativo es importantísimo trabajar bien los ámbitos no técnicos insisto y vuelvo al título de mi presentación personas responsables de equipos productivos conectados y yo aquí voy a incluir algunas comas personas que son responsables de equipos productivos conectados eso es lo que necesitamos pero si esas comas las cambiamos de sitio decimos personas responsables de equipos productivos me parece que eso es más importante aún centrarnos en la persona porque lo que necesitamos es la persona el capital humano y lo que me piden las empresas son personas personas corrientes sí con conocimientos tecnológicos con conocimientos pero personas al fin y al cabo que es lo que necesitamos gracias gracias